Oye, te has dedicado a un montón de cosas. O sea, yo tengo aquí un dossier de cantidad de cosas. La que más me llama la atención es la peluquería. Claro, a mí me... A mí me viene afectando. ¿Por qué no aplaudamos eso? Yo quiero saber si el dato que yo tengo es cierto. ¿Peluquería a distancia? Sí. ¿Cómo es eso posible? ¿Es posible? Pero te hace falta alguien que esté a tu lado para hacerle corte. Hombre, luego las prácticas no las haces a distancia. Ah, bueno, es todo pufo. Pero es que cuando... A distancia, es como la UNED. Bueno, a ver, empecé con pedagogía. Yo con las PES. Claro. Pedagogía, peluquería y luego periodismo. Periodismo también. ¿Qué pasa? No te gusta nada. No te gusta nada. Fue una crisis vocacional. Total. No, pues la peluquería siempre fue algo que me gustó, pero porque siempre me he cuidado mucho el pelo y he sido siempre muy coqueta. Entonces mi madre su día me dijo, tú cariño, estudia a la universidad, vete a la universidad y ya después si quieres haces peluquería. Y lo hice después de mi carrera. Esto puede tener que ver también con... Bueno, un deportista de élite masculino pues se puede incluso retirar y tiene su vida solucionada y sin embargo las mujeres tienen que buscarse... Tienen que buscarse e incluso reinventarse, ¿no? Después de retirarse del deporte. Por supuesto. Y tú hasta ahora estás también haciendo ropa. Sí, ahora tengo una marca de ropa ecológica. ¿Duermes en algún momento? Sí, hombre, a ver, fue un proyecto que ya pusimos en marcha yo y una compañera mía de la selección en junio del año pasado. Ya un poco porque sabíamos que nos íbamos a retirar, aunque yo no lo dije hasta después de los juegos. Lo pusimos en marcha ya en junio. Y es una marca de ropa ecológica que se llama London 717. London por la medalla de Londres y el 7 es su dorsal y el 17 el mío de la selección. Y ahí vamos. Está todo pensado, ¿eh? El marketing. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tú. Yo qué sé. ¿Qué más? Dinamarca. Hablanos de Dinamarca, te fuiste a jugar allí y por lo visto el clima no te pareció el más guay. ¿Cómo es Dinamarca? ¿Es todo tan guapo y civilizado, como dicen? Sí, es muy civilizado. Es un país que está súper bien organizado. Nada que ver con el nuestro. Por ejemplo, nunca te encontrarías a alguien como él. Más o menos como Murcia. Mira, en Murcia cantaría... Ay, en Murcia, no. En Dinamarca cantaría mucho. Pues qué, yo podría adaptarme perfectamente. Y yo digo, sí, todo bien. ¿Cómo es irse a otro país a jugar? Y dejar aquí una vida... Pues hombre, para mí fue duro porque fui sola, además. Y llegué en agosto y claro, pues en agosto te vas de aquí. Llevo hace un tiempazo de la leche. Y lo dices siendo vasca. Siendo vasca. Claro, es que ojo. Un tiempazo de la leche y allí que cae magma volcánico. ¿Cómo te puede parecer chungo el clima? Allí a las cuatro de la tarde, es de noche, en noviembre. Hostia, claro. Hay nieve hasta aquí arriba. Qué lindo. Y la gente vive en sus casas. Porque salir a tomar un café son siete pavos. Hostias. Entonces, pues aquí vivimos en la calle prácticamente. Porque o comes fuera o te tomas un café o una caña o no paras. Y allí la gente vive en sus casas, lógicamente. Entonces fue duro a nivel personal al principio. Pero luego a nivel deportivo fue la leche. Porque ahí el balomano femenino es muy profesional. Y me salió muy bien deportivamente el año y viví en una ciudad muy chula, en Odense, que es la ciudad del escritor de los cuentos infantiles Hans Christian Andersen. La ciudad está inspirada en él y es una ciudad preciosa. Me hubiera encantado vivir en Copenhague porque es la capital, al final es donde más vida hay. Pero bueno, viví en la tercera ciudad más grande de Dinamarca. Que luego los pueblos son calles con cuatro casas. O sea, que mi ciudad había Erasmus y de todo. Y fue una experiencia muy guay. Joder, fantástico. Qué cantidad de cosas, oye. Qué cantidad de cosas. Por ejemplo, comparando, si te vas a Dinamarca a jugar, se puede vivir un poquito mejor que jugando. Decías que en Dinamarca el balomano femenino está un poquito más profesionalizado. Pero la brecha salarial con los hombres sigue siendo también notoria por allí. Sí, pero hay menos diferencia. Aquí, por ejemplo, yo porque he estado en una situación muy privilegiada. Entonces he estado en el mejor equipo de España, en Donosti, en el Vera Vera. Perdón, ¿eh? No, 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 me refiero a que no soy una fardona yo, si me conocéis un poco. Me refiero a que es un club donde tienen contratos, cotizas a la sociedad social. Yo además he sido jugadora de selección en los últimos diez años. Entonces tienes dos sueldos, el del club y el de la selección. Pero bueno, jugadoras contra las que he jugado de equipos rivales y demás, pues compaginan su trabajo con el balomano y juegan por pasión, no juegan por dinero. Pero te vas a Dinamarca o países de esos y ya las ofertas que te hacen ya se triplican un poco la que puedes tener aquí en España. Tienes que ensayar las caras, ¿no? Te ponen la cifra y tú... Pues yo los últimos años... Voy a tener que pensarlo, ¿verdad? No. Voy a tener que consultarlo con Soraya. Una asesora económica que tengo. Soraya, preguntan ya a Rodrigo Rato qué le parece esta oferta. ¡Suscríbete al canal!